El viaje acaba aquí. Un millar de almas clamando venganza. Una gran batalla. El regreso de un viejo amigo. El camino al infierno sigue cerrado para ti, jinete. Pero toda puerta tiene su llave. Iinge que't que me aidante me again. E aí gente! Quem sabe que é o Rincon Antonio? Queria começar a un vídeo. Haviai mais um vídeo. Quais vou continuar? Com o cuidado de lá? El abierto es la principal. Y esta es aquí. Ahora, ahora, el otro. ¿Vamos hacer esto aquí? No, no, no. Nosotros tenemos equipamientos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está alí en cima. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos ver. Vamos alquilar. Podemos dar más monedas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quieres? ¿Dónde está? Es una moneda menor para nosotros. Voy a encontrar por aquí. Aquí no puedo hablar. No puedo hablar. No puedo hablar. Está por aquí, ¿no? Es. Deve ser aquí. No hay otro lugar. No hay otra vez. No hay otra vez. Ya, no hay otra vez. No hay otra vez. ¡Gracias! He no endo de guerra, so que no hay ninguna y y No, 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 no. 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 No puedo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no. No, no. No puedo. No, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Vamos! Multi"? Sentí unanuna con el хватio.. Tudo certo? � Meng dinosaurs ¡Gracias! ¡Suscríbete!! Ah, desce por causa de estos cofres aquí, oh. Probablemente debe ser. ¿Quién está aonde? ¿Está no tercer andar? Ah, estoy en el 1, el 2. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! Ah, desce por aquí. ¡Gracias! 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 Aquí está matando ahí abajo, pero... No, 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 no. 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 Keineza direção. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Get the kid. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no.